Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros. Y a través de ellos, Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la Palabra Divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esta manera, la Palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los anima a acercarse a la Palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella encontramos un tesoro inagotable, al que podemos acceder todos los días mediante la oración. Y ella nos irá transformando y llenándonos de gran alegría. Que el Señor los bendiga.